Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ya me está buscando desde un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribió por el DM y me da likes en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila Yo te la paso, pendeja